La buena es que tú estás, se te marca toa Yo loco por tenerte pa' comerte suda Amarte hasta Plutón y bajarte a la luna Tenerte de primera aunque te pongan una Baby, con Jinjo y me entiendes ganas y te neo Un presente que era un malo, un pletín aquí que cae del cielo Encomiendo la herida de mi niña buena creche No sé cuántos días pongo yo, cuando fallo y Cuando yo te veo, me pongo loco más con tu mene Cuando yo te veo, me pongo rápido por date de Cuando yo te veo, me pongo loco más con tu mene Cuando yo te veo, me pongo rápido por date de Y es que yo quisiera ver, que sea mi bebé Que si se va conmigo yo la puedo complacer Que veo en su carita que de eso tiene sed Yo se la doy todita si se queda a mi merced O yo fui tipo love a first sight Larga todo, ven fíjate conmí Que hasta consigue otro día más Like, eh, con ser chintil, lonely No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Me pongo loco más con tu mene Puta, resta, rey, feo, mamá, qué es posible Tengo el que en ese mundo, ¿qué es así? Será que busa oja, mano, no se combina Ya sabe que tú tú... Ay�뱩,weedred survivors de las personas Luego.,banar replace Guardar la paz IF